La música del viejo de los amigos, muchos sabores, venga sabroso, venga con el viejivo. Los masacastas, están a toda madre con el padre sensacionativo esa noche. Ya llegó un disco, volvimos a hacer las producciones de esa noche. Compia, culera, venga esa noche sabroso, venga ese viejo. En dignidad, la versuscia, venga ese viejo. La música en Colombia Vecas de grosso, señores. Sonido mágico. Estamparnos todo gratis. Próximo domingo. Próximo domingo. Próximo domingo. Esca para los chamatos. De eso, hijo y serio. La chamba culera de lera. Me quiere cachear dinero. Andemos para spenas. El chamato de rollero. Aquí está el viejo. La chamba culera de lera. Le quiere cachear dinero. La chamba cueste no quiero. La quiere cachear dinero. ¡Andele sabroso! ¡Vengo para mi chaparrita! ¡Hoy y siempre! ¡Con el viejo de esta noche! ¡Puros Camposalvo! ¡Puros Camposalvo! ¡Venga con el viejo! ¡Venga para mi gente de mi barrio! ¡Para mi abuelo y más descansé! ¡Cero por cero! ¡Cero! ¡A Sandra! ¡Y a Karen como las quiero! ¡Venga, vamos a hacer esta noche! ¡Cure la merenda! ¡Venga por el viejo! ¡Canto de los negros! ¡Venga San Marnejo! ¡Canto de los negros! ¡Vino para Teresa del Chayote mismo! ¡Oye! ¡Vino para mi gente de Topinejo! ¡Se discutieron con las brujas! ¡Nos rey va! ¡Nos votieron respetuosas! ¡Venga mi gente de Topinejo! ¡Vino a ese abrazo! ¡Viva! ¡Viva! ¡La copia más condena! ¡El viejo!